Siempre un gusto platicar con Pepe Rojas, presidente de la Coparmex. No sé si eterno o no, pero... ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Silvio. Muchas gracias por la oportunidad. No, no, no. Oye, 2022, un año, pues ya no sabemos cómo calificarlo, entre pandemia y no pandemia, entre recesión, entre inflación. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo lee la Coparmex? Pues mira, yo creo que entre, como dices tú, entre la pandemia, la inflación y muchos factores, la seguridad, todo influye en el país y pues hay que valorar en dónde nos afecta un poco más si en el gobierno o en la salud. Así es, así es. Entonces, es algo complicado, pero pues yo creo que tenemos que nosotros seguir, pues tenemos que seguir trabajando de una u otra manera y pues no esperar nada tampoco de ningún gobierno. Yo creo que es importante que nosotros nos pongamos a trabajar todos en conjunto y pues sacar adelante lo que nos toca, ¿verdad? En este caso, nuestro municipio, que es donde vivimos. Sí. Y que pues es lo que nos importa. Oye, pero vemos la calle, hay ebullición, hay comercio, hay construcción, a pesar de los precios que están bastante altos, a pesar de todo eso. Y luego vemos cifras de 53 millones de dólares de los paisanos en el 2022 y digo, pues será ahí o serán los programas del gobierno federal o qué es lo que hace que Río Verde siga prosperando, pues. Pues yo creo que sí, es muy importante la entrada de divisas. Para nosotros en nuestro municipio es demasiado importante, es lo que nos mueve a los comercios locales. Es una derrama muy importante para nosotros que nuestros paisanos sigan enviando a sus familias los dólares para que la gente siga consumiendo en todos los comercios. Sí, efectivamente, ya todo está por las nubes, todos los precios en general ya están por las nubes, pero sí, quiero señalar que sí, es de agradecerles a nuestros paisanos ese punto, que nos sigan enviando ese dinero aquí a la zona. Y pues otra cosa también, sí, efectivamente, los programas federales también han estado ayudando, han estado contribuyendo para que la economía, cuando menos no nos afecte tanto en esta zona, ¿verdad? Que es la que nos interesa, ¿verdad? La gente que recibe un apoyo, pues, va a la tiendita, va a la refeccionaria, va a comprar algo, y pues, es bueno, es importante, es bueno que eso esté pasando. ¿Y dónde están ustedes como empresarios? ¿En medio, arriesgando, pagando impuestos, pagando empleados, seguro social, se acumulan las cosas? ¿Dónde están? Fíjate que sí, ese punto es muy importante porque, y es de reconocerle al empresario de cualquier tipo que invierta, que le arriesgue, y que ese dinero no lo tenga guardado en el ropero, sobre todo, y que ese arriesgue el día de mañana se convierte en una empresa que genera empleo. Claro. Y que sí, efectivamente, para nosotros, sí, los impuestos han estado cada vez más difíciles, es más grave para nosotros mantener una plantilla, la verdad, es duro mantener una plantilla laboral, y fíjate que también hay un tema muy importante, que estamos batallando para la mano de obra, estamos batallando mucho para el capital humano, yo no sé si también nos está afectando esos programas en ese sentido, hablando de jóvenes construyendo el futuro, que, pues, siquiera nos los prestaran, ¿verdad? Nos, 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 nuestros negocios. ¿Dónde están, verdad? No están, que los tuviéramos en nuestras empresas, nuestros negocios, y, pues, que el día de mañana ellos ya se quedaran a trabajar, ¿verdad? Porque, pues, ese programa tampoco debería ser eterno, ¿verdad? Porque, pues, una cosa es el apoyo, y otra cosa es, este, pues, que hagas a alguien de, pues, inútil, al chambón. Sí, oye, pero dicen que hay muchos jóvenes en ese programa, pero luego, ¿dónde están, no? No sé si hay algunos fantasmas ahí en los programas o qué. Pues, nosotros quisiéramos exactamente ver, ver, ver ese tema, porque, de hecho, estamos, es un tema que vamos a tocar próximamente nosotros en Coparmex para saber dónde están esos personajes, dónde están esos muchachos, esos que los necesitamos. En este momento los necesitamos para que nos ayuden, porque si es la mano de obra, muy difícil. Sí, por supuesto. Pues, oye, ya que tocas la Coparmex, bueno, no, no, digo, este comentario que hice al inicio de que el eterno presidente no es para tanto, pero se hablaba ya de una elección, de una elección legal que se hizo hace algunos, pues, ya meses, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Platícanos cómo es la actualidad de Coparmex. Pues, sí, nosotros internamente, conforme a estatutos y lo que nos rige internamente reglamentos en Coparmex, hicimos un consenso interno para quien vaya a tomar las riendas de Coparmex. Sí, efectivamente, como ustedes lo saben, y se dio a conocer públicamente que quien fue elegida fue Yolanda Yasmín Lira, por unanimidad de los consejeros y socios. Entonces, estamos en la espera de que nuestro centro empresarial nos dé la pauta porque nosotros dependemos de un centro empresarial. Entonces, estamos en la espera de ellos, de los lineamientos que nos marcan ellos como centro empresarial para la toma de compromiso. Aquí es una toma de compromiso la que se hace y, pues, ya a veces se fue atrasando un poco también la de San Luis. Desde el año pasado se iba a hacer, se atrasó, se volvió a atrasar y eso nos ha afectado también internamente y localmente para el cambio de este afecto que ya es necesario. Yo sí les he dicho esto es necesario, ya es importante que otra persona ya tome las riendas de Coparmex. Pero, ¿se hizo una elección vaya legal? ¿Estuvieron ahí los consejeros? ¿Se presentaron propuestas? ¿Hubo una votación? ¿Vaya, eso quedó claro? Claro que eso fue de manera legal. Se les convoca a una reunión. Nosotros convocamos a una reunión presencial en la cual acudieron y cada quien externó su punto de vista quién era para ellos la persona que iba a dirigir la Coparmex en Río Verde. Entonces, ahí se decidió y fue Yolanda Yasmín quien fue la que se eligió por unanimidad. Entonces, a partir de ahí nosotros informamos al Centro Empresarial de la decisión que se tomó y ya solamente esperamos que ellos la validen porque tienen que validarla como Centro Empresarial. Pero sí, en realidad fue la voluntad de ellos y se les llamó para eso para... No fue como tal una elección porque nosotros no podemos hacer por nuestros estatutos no podemos hacer una elección. Nosotros consensamos internalmente decimos oye, están estas personas está esta persona quien puede dirigir y se pone a la mesa y nosotros decidimos tal persona es la indicada. Así fue el proceso. Hubo una firma, un acta de esa asamblea. Se firmó esa acta y pues todos estuvimos de acuerdo en ese sentido. Obviamente, como tú sabes, siempre va a haber alguno que nos haya desagrado y pues en esta ocasión fue muy clara la decisión de todos. La decisión y ¿qué ha pasado? Es decir, hemos visto, suponíamos que ya se iba a tomar protesta. ¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien? Pues estamos esperando la visita del Centro Empresarial prácticamente los lineamientos que nos rigen a nosotros como delegación. También estamos a dar un paso de convertirnos de una delegación a un centro empresarial. Correcto. ¿Hay poco? ¿Solamente hay uno o dos en San Luis? Sí, hay solamente San Luis Capital y Mateo Guala. Centro Empresarial. Centro Empresarial. Nosotros somos una delegación, Bais es una delegación, antes existía otra en Villa de Reyes y pues el paso siguiente de una delegación es ser un centro empresarial. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos que nos pide el Nacional y ese es el objetivo en este momento para nosotros ya es solamente hacerlo de manera local y no depender más que del Nacional. Así es, así es. Oye, pero volviendo al tema de la presidenta electa, ¿defenderán ustedes esto que ocurrió ahí al interior de Coparmex? Pues claro, porque al final de cuentas fue una elección democrática, fue una reunión que fue por voluntad propia, entonces yo creo que se tiene que respetar la decisión tomada porque pues si no entraríamos en un tema pues ya de otro tipo, ¿verdad? De no respetar la decisión de mucha gente, pues inclusive nos podría afectar a nosotros como una delegación. El funcionamiento que hemos tenido que pues ¿qué te puedo decir yo? ha sido difícil durante dos años, ya casi tres que estuve al frente de la Coparmex, pues es, fueron años pandémicos, afortunadamente la gente no se nos fue, ahí estuvo con nosotros, no tomamos desbandada y eso en lo personal a mí me me fortalece como persona porque pues cuando menos a mí me indica que la gente estaba contenta, ¿verdad? entonces yo creo que sí es importante que se respete que se respete esa decisión de las personas que acudieron, o sea, no fue ni siquiera mandaron la persona, la acudió personal. Así es, pues habrá que estar muy pendiente de esta decisión y de esta validación que ya se ha tardado pero bueno, pues apenas recientemente tomó protesta el presidente en San Luis, así es que habrá que estar pendiente esta semana se podrá resolver. Esperemos que esta semana ya podamos ya hacer más que oficial esta decisión que se tomó aquí en Río Verde de Yolanda Yasmín. Yolanda Yasmín Solar Lira. Por ir al tema del centro empresarial, ¿en qué beneficiaría vaya que fuera Río Verde ya un centro empresarial de Coparmex? Mira, nosotros como centro empresarial tenemos, al ser un centro empresarial tenemos ya nosotros que dirigimos completamente al nacional. Sí. En el nacional nuestro presidente Pepe Medina y todo su equipo es un equipo que tiene los contactos con todos los secretarios de Estado a nivel nacional, con todas las secretarías, con todos los programas que existen, con las empresas más importantes que hay en todo el país. Entonces para nosotros es una sinergia estar en contacto con ellos, tener el contacto con ellos y en su momento poder hacer esa invitación en lo personal. Claro. Yo pienso en hacer eso que se le da apertura a empresas importantes, empresas que generen empleo, empresas que le den la modernidad a Río Verde, empresas que tengan la seriedad y sobre todo también nosotros estamos peleando por un salario digno para los empleados. Siempre se ha peleado desde Coparmec Nacional se impulsó el aumento del salario mínimo. Claro. Se le dio al presidente actual esa propuesta por parte de los empresarios de un salario digno. Entonces el ser centro empresarial nos abre las puertas para nosotros platicar con el gobierno municipal, estatal, quien sea los encargados de la economía en sus departamentos de cada municipio o gobierno o estado y contribuir nosotros como empresarios para que Río Verde detone, para que Río Verde comercialmente tenga esa apertura y que volteen a vernos a Río Verde. Ahora, hay entre dos cosas. La primera es que comprarlo local esa es una cosa que luego se ha dicho importante pero hay empresarios que vienen de fuera que tienen la capacidad de invertir en Río Verde se ha frenado la llegada de ellos por ejemplo tantas veces que hemos visto lo de los centros comerciales las plazas comerciales que al final solamente nos hemos quedado con una por ejemplo con dos que es recurso vaya local pero se han frenado no pueden llegar porque no llega este tipo de inversión a Río Verde. Creo que eso debemos también tocar ese punto porque efectivamente sí, qué bueno que se le da la facilidad al empresario local qué bueno y que también nosotros de manera local se invierta pero también el darle la oportunidad a ese tipo de una plaza comercial si tú vas a San Luis te encuentras a medio reverso en San Luis qué necesidad tenemos de ir a trasladarnos hasta allá para ir a buscar algo el riesgo de la carretera gastar más gastar más en un traslado si se pudiera aquí de manera local tener a esas empresas ahora qué te va a hacer a ti como empresario el que te llegue una competencia de ese tipo pues mejorar buscar tus alternativas y ofrecer a la gente de Río Verde tus productos hasta un mejor precio que una empresa transnacional así es nosotros tenemos socios que nos ha tocado ese tema y nos ha hecho hasta más crecer como empresa porque buscas tú ya te abre un abanico también para que busques a empresas foráneas importantes para tú conseguir mejor precio y competirles a ellos así es entonces va a ser un crecimiento importante yo les pongo el ejemplo de Celaya Celaya bueno que actualmente si están como que por la que la amargura pobre gente Río Verde y Celaya hace 30 más de 30 años estábamos exactamente igual porque yo lo visité actualmente Celaya tiene centros comerciales tiene home depot tiene Liverpool tiene plazas tiene tiendas apartamentales y Celaya no ha caído Celaya al final de cuentas ahora ya es prácticamente una ciudad ya muy desarrollada pues claro que nosotros nos gustaría ver un Río Verde en ese tipo de desarrollo claro con un orden pero pues que Río Verde sea el atractivo de todos los municipios de la zona ¿y quién frena eso? ¿lo frena alguien? pues esperemos que no sea así que no sea alguien algún alguien en particular o un gobierno en particular pero pues yo creo que invitamos también al gobierno municipal a darles apertura a todas a esas empresas que no se les cierren las puertas porque el desarrollo no se puede frenar tenemos años escuchando que llegan que llegan y que llegan y que llegan año tras año tras año hasta la compra de un terreno y ya no supimos que pasó no sabemos si no hay más terrenos pues debe de haber más terrenos para ese tipo de empresas entonces ojalá y se les dé esa apertura a ese tipo de gente que también tenemos que ser honestos y también es cuestión de hablar y de el gobierno que es el que le tocaría sabes que sí te doy oportunidad pero pero con ciertas condiciones estas condiciones son las mías dale empleo a tus puestos importantes a la gente de Reverde tu salario mejoralo y te damos la apertura sin problema así es pues sí porque te acuerdas cuando se puso aquel Arteli por ejemplo que luego llegó a Orrera pues ahí se quedó ya la competencia pues yo creo que necesitamos pues el llamado que hace el presidente de la Copalmex es sumamente importante no sé si alguien frene o no no lo sé si hay alguien con la capacidad de hacerlo pero de que se requiere que Reverde crezca ya es el momento porque parece que crecemos ahí por un lado y por otro habitacionalmente sí pero en cuanto a industria empresas no hay mucho no hay no hay ojalá ojalá y se tome en cuenta la opinión de la gente de nosotros mismos como en este caso como presidente que se tome en cuenta la opinión verdad porque también es algo que hemos estado platicando de manera interna y pues sí coincidimos en eso es ya justo y necesario el desarrollo en todos los sentidos de Río Verde por supuesto esta semana entonces definiciones en Copalmex esta semana ya esperamos que ya tengamos ya la afirmativa de este de esta elección que se hizo aquí en Río Verde y que les estamos informando ya con detalle los resultados de esta de esta situación que estamos viviendo para que sea para bien para internamente sobre todo y al estar bien nosotros internamente estamos bien en lo general fortalece por supuesto entonces nada más para recapitular se hizo no una elección como tú lo explicaste de acuerdo a los estatutos se reunió el consejo y bueno socios se reunieron el consejo y ahí hubo una decisión sí ahí hubo una decisión y todos de manera presencial no hubo nada escondido ni nada fuera que no se pudiera ver habrá que estar entonces pendiente de esta de esta decisión que ya sea validada Pepe algo más pues no muchas gracias por la oportunidad como siempre te lo agradezco que nos des a Copalmex de que pues de participar aquí en tu programa tan importante en nuestra zona y que nos escuches hoy es muy largo las actividades que estamos pero pues las tratamos de dar a conocer en nuestras redes sociales y de alguna otra manera no hemos parado Copalmex seguimos trabajando con lo que nos toca hacer y pues hoy esta semana va a estar entretenida para nosotros pero con mucho gusto lo hacemos porque nos gusta y porque nos interesa entonces de verdad te agradezco mucho la oportunidad estaremos muy pendientes de esta decisión de Copalmex por supuesto que nos interesa a todos se mueve pues muchos de los intereses de Río Verde a través de estas personas que integran la cámara empresarial Pepe muchas gracias muy buenos días gracias vamos a chau ¡Gracias!